Miren, vamos aquí en la carretera y algo muy interesante es de que en esos dos carriles son exclusivamente para autos en los que viajan sólo una persona, nada más, una persona y de este lado son para autos donde viajan dos personas y eso lo hacen para que fluya más el tráfico y sobre todo porque quiere, el gobierno quiere que más personas viajen acompañados y no solos y es muy bueno, es muy bueno porque a veces aquí hay mucho tráfico, ustedes pueden ver ahí las líneas amarillas ¿A dónde vamos? ¿Pueden ver? Venimos a un centro comercial y miren qué encontramos, está super cool ¿No? Las mesas allá adentro, bien padre O para comer hamburguesas aquí Super padre, di hola Hola Mira, ya se ve todas las tiendas Y este es el centro comercial al que venimos Está bien padre Allí hay una fuente Está bien padre, ¿no? Y allá arriba es un walk-arts Está muy padre ¿Dónde venimos? A un lugar con todos los nueces del mundo Aquí está Shai, di hola Y toda la fruta seca que existe Sí, miras, cacahuates, pistaches, almendras, pistaches ¿Por qué estas almendras son así? ¿Qué dice ahí? Pecan ¿Qué? Pecan ¿Pero por qué son así? Con azúcar ¿Ricos? Y estos y estos Estas son las semillas de girasol más grandes Que yo he visto en el mundo Cacahuates, cacahuates, cacahuates Pepitas Un mix Jardanzos Cacahuates Cacahuates Y así Puedo estar horas y horas mostrándoles todo lo que hay aquí, amigos Está chido, ¿no? Vean esas cosas tan grandotas ¿Cuál? ¿Cuál? Esto ¿Te gusta? Es como un pan con cacahuates dentro ¿Cuánto cuesta la macadamia? Este ¿La macadamia? Este, ajá, este A $700 pesos por kilo ¿Un kilo? ¡Wow! No es tan rica, amigos No es tan rica para comprar un kilo Ah, dátiles Aquí, ¿saben? Son súper famosos los dátiles En todos lados se encuentran Paprika Dulce, dulce y más dulce Cúrcuma Otra cúrcuma Todo es cúrcuma Pimiento 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 blanco Arroz con especias Más cúrcuma Chile Anís Pimiento Y mucho, mucho más Sí, wow Son muchísimos los que ya miren Wow, y huele bien riquísimo Ah, yo conozco este Y este Como para los esquites Con chile Anís Chocolates Gratis Ah, gratis Sí, mi parte favorita de todo el mundo Chocolate Chocolate ¿Estos qué son? Vamos a probar Cereal Miren esas monedas Están bien padres Euros Están bien padres Ah, estos tienen la ¿Esto es que está chile? ¿Cómo? ¿Esto es de la Hanukkah? Orale No se ve, ¿no? Y más Y más Y más Y más chocolate Miren Y más dulces Estos Tendremos que hacer un video Un día de Hoy Estos Son los que yo comía En México Era una niña Miren Que lindo Se han metado A las colares De dulces Está bien bonito No se ve No se ve